... ...causado allá a los sirvíos del público. Ustedes pueden apreciar por qué. Vestida allá con un pantalón blanco, un suetercito gris y una gorrilla blanca. Está Goyo Castañedas, el anunciador oficial, presentando a Cecilio Lastra, Hugo Lastra, el campeón, el hombre que destronó al Brujo Ortega. Ahora otro panameño, Eusebio Pedrosa, está tratando de retornar el título mundial pluma al Istmo de Panamá. Eusebio Pedrosa. Ambos fujiles pesaron 126 libras esta mañana. El peso máximo de la división, 126 libras. Hugo Lastra hubo de pesarse cuatro veces esta mañana para hacer el peso. En cuatro ocasiones tuvo que pesarse, ya que en tres de ellas hizo 126 libras y un cuarto. Y en la cuarta acusó el peso límite de 126 libras. Cecilio Lastra. Son dos fujiles extremadamente difíciles, con buenos récords. El fujil español, Lastra, es un boxeador zurdo de gran fortaleza y golpea durísimo. El retador Pedrosa goza de rápidos desplazamientos, un excelente contragolpeo y un magnífico estilo de boxear. Son dos escuelas diferentes dentro del encordado. Así es que todo es previsible en este choque de dos titanes. Hugo Lastra, el campeón. Eusebio Pedrosa, el retador. Están recibiendo allí las instrucciones del tercer hombre en el ring, Larry Rosadilla. Allí presente, victoriano Diego Carrera, el apoderado de Hugo Lastra. Siguen dando allá las instrucciones a los púgiles. 126 libras pelearon ambos. Lastra tiene un pantaloncillo rojo para los que tienen televisión a colores. Y, corregimos, Lastra tiene un pantaloncillo blanco y Pedrosa tiene un pantaloncillo rojo. Ya se retiran a sus esquinas. Pedrosa hace una invocación allá a la virgen de su devoción. Suena la campana, iniciándose el primer asalto de esta pelea. Hugo Lastra, pantaloncillo blanco, bordes celestes. Su adversario, Eusebio Pedrosa, el retador, tiene pantaloncillo rojo. Larry Rosadilla, procedente de California, Estados Unidos, es el tercer hombre en el ring. Peleando a la izquierda, Lastra. Pedrosa es derecho. Están midiéndose en este primer asalto, el asalto de los estudios. Pedrosa, 26 peleas, 23 ganadas, 3 perdidas, todas por knockout. Lastra, 28 peleas, 26 ganadas, 2 perdidas. Siguen estudiándose. Primer asalto de la pelea por el título mundial. La pelea que ha traído unas 12.000 personas al gimnasio Nuevo Panamá. Se entrelazan allí y se separan casi inmediatamente. Dos bellos trofeos de casi cinco pies de altura han sido donados para este combate. Tratando de entrar allá con el jab, Pedrosa. Lastra hace uso del suyo. Trata de entrar allá. Falla Lastra allá cuando Pedrosa lo escriba bien con un buen boxeo. Cambiando rápidamente de posición. El público se entusiasmó. Pedrosa tratando de viajar, pero no hace contacto con el cuerpo de su enemigo. Está un poquito fuera de distancia en este primer asalto. Pedrosa, midiéndose los púgiles. Lastra peleando bastante parado. Pedrosa moviéndose un poco más. Mirando. Hacia su izquierda. Vuelve a lanzar allá Pedrosa. Lastra trata de entrar allá. Tira un rápido derechazo, pero no consiguió el objetivo. Y aviando con la izquierda a Pedrosa. Nuevamente el jab de izquierda. Tratando de mantener alejado a Lastra. Pelea estelar de la noche. Presentada por la empresa Panaprom Internacional. Una derecha de abajo hacia arriba tirada por Pedrosa. Se entrelazan allí. Se abren. Ahora la pelea va hacia el centro. Primer asalto. Lastra de zurdo. Pedrosa derecho. El round debe estar por finalizar. Ahí suena la campana. Finalizando el primer asalto. Suena la campana iniciándose el segundo asalto de esta pelea titular por el campeonato mundial pluma versión asociación mundial de boxeo. Entre el campeón Cecilio Lastra de España y el retador Eusebio Pedrosa de Panamá. 126 libras por mando. Acusaron ambos en la báscula durante el pesaje esta mañana. Lastra tratando de entrar. No lo consigue. Pedrosa llaveando con la izquierda. Lastra con el jab de derecha. Jab de izquierda de Pedrosa. Entrando con la derecha Pedrosa. Se entrelazan. Cambiando golpes cortos. Rosadilla interviene. Finalmente tiene que hacer uso allá de la fuerza para ponerlos aparte. Segundo round de la pelea. Jab de izquierda de Pedrosa. Trabajando allá a su enemigo para mantenerlo a raya. Lastra entrando allá. Con la derecha bastante abajo. Pedrosa avanzando. Cambiando de posición. La incógnita de los aficionados es si Pedrosa podrá mantener una buena izquierda de Pedrosa a la barbilla. Si Pedrosa podrá mantener ese ritmo allá avanzando. Esquivando los golpes de Lastra durante los 15 asaltos de la pelea. Esa es la incógnita. La incógnita. Otra derecha buena allá de Pedrosa al rostro de su rival. El alcance de Pedrosa contra el golpe fuerte de Lastra. Es lo que está en acción en esta pelea de título mundial pluma. Entrando allá a Lastra con derecha e izquierda. El jab de izquierda de Pedrosa. Alacrán Pedrosa de Panamá. Uco Lastra de España. Entrando allá pero no hizo contacto con el cuerpo de su rival. Derecha rápida por Lastra. Apenas y rastrilló allá a Pedrosa. Pedrosa con el jab de izquierda. Pedrosa sigue allá estirando el guante con la izquierda. Manteniendo a buen recaudo a su enemigo. Segundo round de la pelea. Jab de izquierda de Pedrosa. Se queda corto. Lastra trata de entrar. No lo consigue. No lo consigue. Los dos jueces y el árbitro son lo que diríamos neutrales. Entrando allá a Lastra. Rápidamente Pedrosa cambiando de posición. El round finaliza cuando suena la campana. Termina el segundo. No. 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 Suena la campana para el tercer asalto de la pelea. Cecilio Lastra, campeón mundial pluma de España. Y Eusebio Pedrosa, el retador de Panamá. Pantaloncillo rojo, Pedrosa. Pantaloncillo blanco, Lastra. Lastra peleando a la izquierda. Pedrosa es derecho. La gran oportunidad de Pedrosa de traer nuevamente el título a Panamá. Lastra lo obtuvo a mano de Rafael Ortega, a quien venció en una pelea celebrada en la península ibérica. Ahora, en el Istmo de Panamá, Eusebio Pedrosa trata de reconquistarla. Una buena derecha allá por Pedrosa, que rápidamente buscó el amarre para evitar el contragolpe. El árbitro lo separa la pelea en el centro. El jab de izquierda de Pedrosa, manteniendo allá a su rival, bastante alejado. Sigue lanzando, moviéndose alrededor, siempre hacia su izquierda. Se detiene un poco ahora Pedrosa, tirando la izquierda. Lastra buscando la entrada, no lo consigue. Una derecha y rápidamente amarra. Pedrosa usando la táctica de golpear y amarrar rápidamente para evitar el contragolpe. Parece que esa es la señal que tiene de sus esquinas. Lastra, y ambiando con la derecha, falla con la izquierda. Y fue en izquierda y se cayó Lastra. Fue en gancho de izquierda y se cayó Lastra, se incorporó inmediatamente. Él dice que es un rebalón, pero fue un golpe contundente. Gancho de izquierda, gancho de izquierda. La pelea procede después del conteo reglamentario. Pedrosa, y el ojo derecho de Lastra se está cerrando. Se le está cerrando el ojo. Fue un golpe contundente. Pedrosa, peleando con gran cautela. Danzando siempre hacia su izquierda. Alrededor de su enemigo, nuevamente con la derecha ahí a la cara y amarra. La táctica de Pedrosa, pegar y amarrar. Para evitar el contragolpe donde Lastra es muy peligroso. Lastra tiene el ojo derecho, bastante hinchado. Siguen danzando. Pedrosa tratando de entrar. Allá se amarran. Lastra quedó prácticamente colgado de Pedrosa. El árbitro Rosadilla interviene para ponerlos aparte. Cerca del centro del tinglado. Pedrosa, llaveando con la izquierda. El round debe estar por finalizar. Ahí está la campana. Finaliza el tercero. Tercero. Ahí está la campana para el cuarto asalto. En el centro del tinglado, rápidamente, el jab de izquierda de Pedrosa. Laveando con la izquierda y cambiando. Lastra está atrás de entrar allá con la izquierda. No lo consigue. Están cambiando golpes allá. Pedrosa busca el amarre. Hubo allá un ligero cabeceo de Lastra. No le gustó a Pedrosa. Intercambian jabs. Lastra es zurdo. Allá una buena izquierda por Pedrosa. Lastra buscando la entrada. El jab de izquierda de Pedrosa nuevamente hacia el ojo. Tratando de entrar Lastra. Se agacha Pedrosa. Lavea con la izquierda. En el centro del tinglado. Cuarto round. Se queda corto. Lastra una derecha allá por Pedrosa que amarra inmediatamente. La táctica le ha dado resultado hasta ahora. El producto. Un ojo derecho de Lastra bastante cerrado. Amor atado. Y Eusebio Pedrosa buscando ese objetivo. Una izquierda ahora. Había fallado la primera pero colocó la segunda. El jab de izquierda de Pedrosa. Derecha que falla allá por Pedrosa. Castigando a la cabeza Lastra. El jab de izquierda de Pedrosa. Entrando Lastra allá y recibe el contragolpe de una izquierda. Se amarran. Interviene el árbitro. En el centro del tinglado. Lastra a la izquierda. Llaveando con la derecha. Pedrosa entrando allá y amarra de una vez. Allá Lastra trata de castigarlo. Con la izquierda al estómago. Pero el golpe fue amortiguado cuando lo prensó bien. Eusebio Pedrosa. Una izquierda telegrafiada ya que no llega al objetivo por Pedrosa. Una derecha al cuerpo y amarra inmediatamente Pedrosa. Rosadilla los pone aparte. En el centro del tinglado. Prosigue la pelea. A la izquierda de Pedrosa. Derecha ahora por Lastra. Y a la izquierda de Pedrosa. Entrando Pedrosa con una buena derecha al cuerpo. Otra derecha por Pedrosa y se amarra. El árbitro los puso aparte. En el centro del tinglado. Pedrosa llaveando con la izquierda. Está moviéndose menos ahora que en el asalto anterior Pedrosa. Una buena derecha a la cara. Tirada por Pedrosa. Amarra allí. Se van forceguiando. El árbitro le llama la atención allá a Hugo Lastra. El round debe estar finalizando. En el centro del tinglado. Entraba ya con una derecha Pedrosa. Cuando suena la campana finalizando el cuarto. Suena la campana para el quinto asalto. Eusebio Pedrosa, el retador de Panamá. Cecilio Lastra, el campeón de España. Y los tenemos. Pantaloncillo rojo. Pedrosa. Pantaloncillo blanco. Lastra. Pedrosa llaveando con la izquierda. El jab de izquierda. Ha sido su arma hasta el momento. Allá Pedrosa buscando el amarre para impedir allá la rebelión de Lastra. Que trataba de entrar. Se queda corto Lastra. Pedrosa. Recibiendo allá el impacto de una izquierda tirada por Lastra. Se amarran. Combate en el centro del tinglado. Unas 12.000 personas. Quizás más. Esta noche en el gimnasio Nuevo Panamá. Una derecha rápida por Pedrosa y amarra. Sigue con su táctica de pegar y amarrar Eusebio Pedrosa. Una buena derecha a la cara tirada por Pedrosa. Otra derecha hacia el cuerpo tirada allá por Pedrosa. Se amarran y tenemos que estar forseando allá en cabeceo. El árbitro allá le dice que tengan mucho cuidado con las cabezas. Quinto round de la pelea. Pedrosa. 26 peleas. 23 ganadas. Una buena derecha por Pedrosa. Y amarra de una vez cuando Lastra contraatacaba. Ahora le ha impedido la contraofensiva. Pedrosa a Lastra. Derecha. Bien tirada. Y una izquierda ahora al costado por Pedrosa. Pedrosa ha ganado 23 de 26 y ha perdido 3. Todas las perdidas han sido por knockout. Se entrelazan. Una izquierda. Una izquierda. Lanzando Pedrosa. Una izquierda allá. Por Lastra. Otra izquierda ahora por Pedrosa. Izquierda y derecha por Pedrosa. El rostro de Lastra. Izquierda de ya por Lastra. Izquierda y derecha por Lastra. Derecha por Pedrosa. Izquierda de ya por Pedrosa. Derecha por Pedrosa. Se entrelazan. Se van forcejeando allá. El árbitro interviene. El público emocionado. Cadurán está allá boxeando. Viene su asiento cuando suena la campana. Finalizando el quinto asalto. Suena la campana para el sexto asalto. La esponja se le había venido allí. Metida dentro del protector allá. A Lastra. El árbitro se la quitó y la envió rápidamente a la esquina. Allá le examinó la boca para ver si tenía el protector bucal. Entrando con el ya para allá. Una buena derecha por Pedrosa. El rostro de su rival. Y busca el amarre. Rápidamente. Allá Lastra. Trillándole el guante allá a Pedrosa. El árbitro le dice algo. Están allí midiéndose. Cerca de las cuerdas. Una derecha allá por Pedrosa. Lastra tratando de acorralarlo. Pedrosa peleando cerca de las cuerdas. Sigue avanzando. Lastra sufrió una caída en el tercero producto de un gancho de izquierda. Y también el ojo se le ha ido cerrando a partir del tercero. Lastra entrando con la izquierda allá. Rastrillándole el cuerpo a Eusebio Pedrosa que ya ve ahora con la izquierda. El jab de izquierda del Lastra. Estamos a la altura del sexto episodio. Una izquierda allá que le pegó en la nuca. El árbitro Rosa Villa le dice que ese es un golpe prohibido. Jab de izquierda. Tirado por Pedrosa. Una izquierda al costado. Llego bastante atrás. Tirada por Pedrosa. Se amarran. Inmediatamente Rosa Villa interviene. Están midiéndose los púgiles. Una derecha a la cara por Pedrosa. Y vuelven a entrelazarse. Lleno completo en el nuevo Panamá. Derecha buena a la cara por Pedrosa. Una derecha de jab. Por Lastra. Tirando la mano allá. Una derecha por Pedrosa. Derecha al costado por Lastra. Izquierda de jab. Por Pedrosa. Una izquierda por Pedrosa. Y Lastra busca el amarro en esta oportunidad. Lastra y Pedrosa. Lastra el campeón. Pedrosa el retador. En el centro del tinglado. Lastra solo ha perdido dos peleas en 28 presentaciones. Allí entrando Pedrosa. Lastra peleando cerca de las cuerdas. Una buena izquierda por Lastra. La cara cuando suena la campana. Finalizando el sexto asalto. El séptimo de la suerte es el que se inicia en esta oportunidad. Cecilio Lastra pantaloncillo blanco. Eusebio Pedrosa pantaloncillo rojo. De espaldas a la cámara en estos momentos. La izquierda de Lastra manteniendo allá buen recaudo a su enemigo. Entrando allá Pedrosa con una izquierda y una derecha corta al rostro de Lastra que reulló allí. Echando paso atrás. Intercambian con el jab. Sigue intercambiando jab. Izquierda y derecha por Lastra y una izquierda por Pedrosa. Jab de izquierda de Pedrosa. Trabajándole la anatomía a su adversario. Entrando Lastra con una izquierda. Pedrosa amarra rápidamente. Izquierda de jab por Pedrosa. Alacrán Pedrosa con la izquierda. Danzando. Dos derechas a la cara ahora por Pedrosa. Derecha al rostro tirada por Pedrosa. Dos izquierdas a las costillas. Bastante atrás ahora por Pedrosa. Se queda corto con la izquierda Pedrosa. En el centro del tinglado. Pedrosa castigando con la derecha al rostro. Buscándole el ojo. Otra derecha. Y busque la amarra rápidamente Pedrosa. Allá Lastra moviendo la cabeza allá. El árbitro interviene. En el centro del tinglado. Izquierda y derecha. Buena por Pedrosa. Un hilillo de sangre. En el ojo. Debajo del ojo. Cecilio Lastra. El ojo derecho. Se le está cerrando más el ojo. Entrando Pedrosa con izquierda y derecha a la cara. Lanzando. Lanzando hacia su izquierda. Lanzando izquierda. De una buena derecha a la cara. Contundente. Buscándole allá el ojo derecho. Pedrosa. Peleando con un plan preconcebido. Izquierda de Lastra que rastrilla allá a su enemigo. Pero sin gran efectividad. Cabeceo de Lastra. Lari Rosadilla interviene para ponerlos aparte. Séptimo round de la pelea. Entrando allá a Pedrosa y quedan en posición de lucha. Se amarran allá. El árbitro los pone aparte. Eusebio Pedrosa. Eusebio Pedrosa, arretador de Panamá. Cecilio Uco Lastra, campeón mundial de España. Izquierda y derecha por Pedrosa. Se repliega a las cuerdas Lastra. Entrando nuevamente Pedrosa. Con izquierda y derecha. Se amarran allá cuando suena la campana. Finalizando el séptimo asalto. Suena la campana para el octavo asalto. Eusebio Pedrosa y Cecilio Lastra. Por el título mundial pluma. Versión asociación mundial de boxeo. Larry Rosadilla es el tercer hombre en el ring. El venezolano Luis Ulbarán y el nicaragüense Ricardo Rizo. Son los jueces para esta pelea de título mundial. Izquierda buena por Pedrosa hacia la cabeza de Lastra. Se vio Pedrosa castigando con la derecha al rostro. Izquierda y derecha por Pedrosa que ha llevado la iniciativa desde el comienzo. Lastra sufrió una caída en el tercero. Y el ojo derecho se lo está cerrando desde ese asalto. Y hay empujones y de todo. Y finalmente el árbitro tiene que intervenir. Buena derecha ya la cara por Pedrosa. Izquierda al costado martillada por Pedrosa. El combate va al centro. Pedrosa entrando allá con derecha. Forcejean. Rápidamente el árbitro interviene. Pedrosa con el jab de izquierda. Manteniéndolo alejado. A Cecilio Lastra. Una derecha al cuerpo por Pedrosa. Derecha buena a la cara por Pedrosa. Una izquierda a las costillas por Pedrosa. Y se amarran. Lo separa el árbitro. Otra derecha. Otra derecha al costado ahora por Pedrosa. Sigue martillando con la derecha. Y el árbitro interviene. Es el octavo round de la pelea pactada a 15 vueltas. Pantaloncillo rojo Pedrosa. Pantaloncillo blanco. Lastra. Izquierda y derecha por Pedrosa. Una izquierda por Lastra. Izquierda y derecha por Pedrosa. Una izquierda al costado por Pedrosa. El público entusiasmado. Una izquierda que aterriza allá en la espalda de Pedrosa cuando este se agachó. Buena derecha por Pedrosa. Otra derecha a la cara por Pedrosa. Cerca de las cuerdas pelea Lastra. Entrando Pedrosa. Se van forcejeando a las cuerdas. El árbitro los saca de allí y los separa. Pedrosa peleando con gran valentía. Llevando la iniciativa. El octavo round de la pelea. Entrando allá Pedrosa con izquierda y derecha. Lastra está aquí en la esquina de Pedrosa. Pedrosa castigándolo. Pedrosa con la izquierda abajo hacia arriba. Otra izquierda de abajo hacia arriba. Izquierda va hacia arriba. A la barbilla por Pedrosa. Están forcejeando. Una izquierda de Lastra. Derecha por Pedrosa. Cuando suena la campana están ahí amarrados. Y el árbitro tiene que intervenir para separarlo. Finaliza el octavo asalto. El noveno asalto de la pelea es el que se inició con ese campanazo. Pedrosa pelea por el título mundial pluma. Entre Cecilio Lastra de España, el campeón, y Eusebio Pedrosa de Panamá. El retador. En el centro del tinglado los tenemos. Pedrosa, pantaloncillo rojo, peleando a la derecha. Lastra, pantaloncillo blanco, peleando a la izquierda. Se amarraron allá. Pedrosa, el árbitro, acudió presuroso a separarlos. Una buena derecha allá por Pedrosa. Y Lastra castigó también con la derecha. Lanzando hacia su izquierda siempre Pedrosa. El jab de izquierda por Pedrosa. Lastra buscando la entrada. Falla con la izquierda Lastra. Pedrosa cambiando rápidamente de posición. Están allá forcejeando. Midiéndose los púgiles. Falla con la derecha allá Pedrosa. Se amarran, forcejean y Rosadilla los separa. Rosadilla ha actuado en 11 peleas de campeonato mundial. Esta es la docena. Con esta completa las 12. Una izquierda al estómago por Lastra. Pedrosa, entrando allá Pedrosa, allá y se entrelazan. El árbitro Rosadilla los pone aparte. Midiéndose los púgiles. Lanzando hacia su izquierda ahora Pedrosa. Entrando con la derecha a la cara Pedrosa. Derecha a la cara por Pedrosa y vuelven a amarrarse. Otra derecha por Pedrosa a la cara de su rival. Y una izquierda a otro cabeceo allá de Lastra. Pedrosa allá esquivándolo rápidamente. Ha dominado en los asaltos anteriores Pedrosa completamente a Lastra. Lo ha mantenido allí anulado completamente. Derecha de Pedrosa a la cara y amarra. La táctica de pegar y amarrar está dando resultado a la altura del noveno episodio. Entrando allá Pedrosa con un guantú. Otra derecha y otra izquierda por Pedrosa. Derecha a la cara por Pedrosa y una derecha por Lastra. Derecha al rostro por Pedrosa. Una izquierda que falla por Lastra. Izquierda derecha por Pedrosa. Derecha buena a la barbilla por Pedrosa. Izquierda derecha por Pedrosa. Izquierda por Pedrosa. Lastra buscando el amarre. Se ve en malas condiciones. Derecha a la cara por Pedrosa. Lastra en malas condiciones buscando el amarre. Izquierda a la barbilla por Pedrosa cuando suena la campana. Asalto tremendo de Pedrosa. La campana para el décimo asalto. Llegamos a la segunda, tercera parte de la pelea. Actaba a 15 vueltas. Entrando allá Pedrosa con izquierda y derecha. Cuerpo de su enemigo. Izquierda y derecha por Pedrosa. Lastra trata de ripostar peleando cerca de las cuerdas. El combate tornándose violento. Derecha a izquierda por Pedrosa. Lastra entrándose allá. Pedrosa le ha perdido el respeto al campeón. Lo está castigando inmeseritordemente. Izquierda por Pedrosa. Lastra con un guantú al pecho. Izquierda y derecha por Pedrosa. Derecha al costado por Pedrosa. Se entrelazan allá. Cambiando golpes cortos. Se abren finalmente. Décimo round. Izquierda por Lastra al estómago. Otra izquierda por Pedrosa. Una derecha por Lastra. Y se amarra. Lastra está bastante agotado. Pedrosa se ve con más poder. Izquierda de ya por Pedrosa. Una derecha de abajo hacia arriba. Y otra derecha ahora por Pedrosa. Y vuelven a amarrarse allá. En posición de lucha quedan. El amarra es total y finalmente el árbitro interviene. Una buena izquierda ahora por Lastra. Y Pedrosa castigó con una izquierda corta. Izquierda de ya por Pedrosa. El jab de izquierda de Pedrosa. La izquierda ahora de Lastra. Pero fue amortiguada allí. Cuando cambió rápidamente posición Pedrosa. Derecha por Pedrosa. Izquierda de Pedrosa. Falla Lastra y recibe una izquierda en la espalda. Cuando quedó en mala posición. Derecha buena por Pedrosa. Una izquierda por Lastra. Milillo de sangre sale de la nariz de Lastra. Izquierda ahí. Una derecha martillada allá por Pedrosa. Otra derecha de Pedrosa. Derecha va hacia arriba por Pedrosa. Y buscan el amarre. Rosadilla interviene. Hace uso de la fuerza. Izquierda de Lastra. Una izquierda martillada por Lastra a la cabeza. Izquierda y derecha por Pedrosa. Otra izquierda de Pedrosa a la cara. Izquierda y derecha ahora por Lastra. Izquierda rastrillada allá por Lastra. Y se van forcejeando las cuerdas. Décimo round de la pelea. Sangrando por la nariz y por el ojo derecho. Tenemos a Cecilio Lastra. El campeón del mundo. El rostro de Pedrosa está limpiecito hasta el momento. Décimo round de la pelea. Allá trataba de entrar Lastra. Consigue colocar dos izquierdas seguidas allá al rostro de Pedrosa. Que castiga ahora con su derecha. Izquierda y derecha por Pedrosa. Otra derecha a la cabeza por Pedrosa. Y vuelven a amarrarse. Se separan. Una derecha por Pedrosa cuando suena la campana. Finalizando. Se separan. Una derecha por Pedrosa cuando suena la campana. Finalizando el décimo asalto. El undécimo asalto. Se ha iniciado con ese campanazo. Cecilio Lastra, el campeón. Defendiendo su título frente a Eusebio Pedrosa. El retador panameño. En el centro del tinglado los tenemos. Danzando allá a Pedrosa. El público aplaude a Pedrosa. Todavía se le ve fortaleza en las piernas. Danzando alrededor de su rival. Trata de entrar allá a Lastra. No lo consigue. Izquierda por Lastra. Y lo empuja hacia las cuerdas. Le martilla a otra. Izquierda allá. Queda casi en la espalda de Pedrosa. Izquierda de Yapa ahora por Pedrosa. Una buena derecha a la cara. Y amarra rápidamente Pedrosa. Nuevamente volviendo a su vieja táctica. El jab de izquierda de Pedrosa. Y entrando rápidamente con la derecha a la cara. Y amarre de una vez. En el centro del tinglado. Lastra a la izquierda. Pedrosa a la derecha. Lastra trata de llavear con la derecha. Entrando Pedrosa allá. Cambian golpes cortos. Se amarran y el árbitro Rosadilla. Tiene que hacer uso de la fuerza para ponerlos aparte. Un décimo round de la pelea pactada. 15 vueltas. Entrando allá. Pedrosa y vuelven a amarrarse. Larry Rosadilla. Nativo de California. Poniéndolo aparte. Izquierda de Jab. Allá por Pedrosa que castiga ahora con la derecha. Falla allá Lastra con la derecha. Se va en blanco. Pedrosa. Telegrafía una derecha. Y ahora con la derecha al estómago. Bastante abajo. Y vuelven a amarrarse. Pedrosa. Tiene el ojo derecho a Lastra casi cerrado. Y ahora le está trabajando también con una herida allí en el ojo izquierdo. Pequeñita, pero hace daño también. Entrando Lastra allá con dos izquierdas. Ahora entra Pedrosa. Corsejean allí. Y el árbitro los pone aparte. Derecha de Lastra y una izquierda por Pedrosa. Izquierda de Pedrosa. Izquierda y derecha por Pedrosa. Otra izquierda y otra derecha a la cara. Izquierda y derecha por Pedrosa. Otra derecha por Pedrosa a la cara. Lastra soportando castigo. Suena la campana finalizando el undécimo asalto. Suena la campana para el duodécimo episodio. Doce asaltos. Cecilio Lastra, el campeón español. Eusebio Pedrosa, el retador panameño. Un gran duelo en el gimnasio Nuevo Panamá. Entrando Pedrosa allá con izquierda y derecha. Hasta ahora Pedrosa ha llevado la ofensiva. Tiene a su haber el tercer asalto donde tumbó a Lastra y en el noveno donde le dio una andanada. Y de allí los otros asaltos los ha estado ganando estrechamente. Pero el tercero y el noveno fueron dos asaltos contundentes de Pedrosa. Entrando Pedrosa con buena derecha. Otra izquierda por Pedrosa cuando entraba Lastra allí. Midiéndose. Cambia de posición allá Eusebio Pedrosa. Allá Trastavilla Lastra. Derecha a izquierda por Pedrosa. Una izquierda por Lastra. Lastra falla con la izquierda y Pedrosa lo castiga con la suya. Pelea de título mundial. Derecha por Pedrosa. Duodécimo asalto de la pelea. Derecha a izquierda por Pedrosa. Izquierda ahora por Lastra. Izquierda y derecha por Lastra. Una izquierda corta por Pedrosa. El jab de Pedrosa. Derecha corta por Pedrosa. Otra derecha al estómago por Pedrosa. Y se entrelaza. Larry Rosadillo los pone aparte. Izquierda. Una derecha que falla. Otra derecha ahora por Pedrosa. Derecha a la cabeza por Pedrosa. Acomodada. Izquierda y derecha por Pedrosa. Corsejean. Se empujan allá. Finalmente el árbitro los pone aparte. Izquierda y derecha por Pedrosa. Derecha al costado por Pedrosa. Cecilio Lastra. Está recibiendo una gran paliza. A la altura del duodécimo. Sin embargo, sigue ahí defendiendo su título. Izquierda y derecha. Buena por Pedrosa. Otra derecha por Pedrosa. Izquierda y Lastra. Dos derechas martilladas por Pedrosa. Lastra se ve en malas condiciones protegiéndose del estómago. Izquierda y derecha. Una derecha a la barbilla por Pedrosa. Buena. Una izquierda por Lastra. Derecha al costado. Una derecha a la mandíbula. Rehuye el combate. Lastra izquierda y derecha por Pedrosa. Pedrosa que busca el amarre allá a Lastra. Izquierda y derecha por Pedrosa. Derecha por Pedrosa cuando suena la campana. Finalizando el duodécimo. Otro asalto tremendo. Otro asalto tremendo de Pedrosa. Dentro a Lastra donde Lastra es peligroso. Sin embargo, hasta el momento Lastra no ha podido conectar ningún golpe que se pudiera llamar contundente a Pedrosa. Suena la campana ahí. Iniciándose el décimo tercero. En el centro del tinglado los tenemos. Cecilio Lastra. Campeón mundial de la división Pluma. Versión Asociación Mundial de Boxeo. Oriundo de España. Eusebio Pedrosa de Panamá castigando allá a su adversario. Una derecha de abajo hacia arriba. El árbitro tiene que intervenir para ponerlos aparte. Derecha buena. Otra derecha al costado por Pedrosa. Buena izquierda. Una derecha a la barbilla por Pedrosa. Izquierda y derecha por Pedrosa. Sigue castigando Pedrosa. Y Lastra busca el amarre. Se van a esquina neutral. Por seguir ando cerca de las cuerdas. Izquierda y derecha. Cayó. Cayó Lastra. Asangrando por la boca y por la nariz. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Se incorpora a los nueve. Ponteo de nueve. Izquierda y derecha allá por el retador panameño. El campeón en malas condiciones en el décimo tercero. Derecha a la barbilla. Izquierda y derecha. Lastra tratando allá de seguir el tren de pelea de Eusebio Pedrosa. La lacrán panameño. Izquierda. Allá cayó nuevamente el Lastra. Cuatro. Está allí. Arrodillado. Se incorpora a la cuenta de hoyo. Bueno, no va a seguir peleando. El árbitro. El árbitro. El árbitro allá. Y tuvo la pelea cuando se negó a seguir peleando. Cecilio Lastra. Cecilio Lastra. Nuevo campeón. Eugenio Pedrosa. El árbitro. Jamenio Pedrosa. Gracias por ver el video.